hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este su canal preguntas y consejos en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un fácil rápido y delicioso puré de papas casero lo único que necesitan para los ingredientes es agua para hervir las papas obviamente papas yo estoy haciendo cinco papas pequeñas porque solamente somos mi esposo y yo así es que no necesito mucho y necesitan un poquito de sal un poquito de pimienta necesitan tres cuartos de vaso de leche y como una cuchara de mantequilla esos son todos los ingredientes súper fáciles y es algo que siempre tenemos en casa lo que van a hacer es van a poner las papas a hervir en una olla con agua obviamente y le van a echar un poquitito de sal ok la salíamos ahorita es para que bueno la papa no no se cosa tan desabrida pero también cuando ya estemos haciendo la preparación con la mantequilla y todo eso pues también le van a echar un poco de sal a lo que es ahí está vamos a mover solamente para que la sal se mezcle listo la razón por la que corte las papas tan pequeñas es simplemente para apresurar el tiempo de la cocción ya que mientras más pequeños sean los pedazos que dejamos servir a coser y ya después hacemos los pasos siguientes que les voy a estar indicando que la papa ya está el agua ya se ha evaporado casi y nada introducimos un palito para ver que ya estén cocidas las papas ya ya se siente bien suaves y al estar así suaves va a ser más fácil poder aplastarlas así es que todo va a ser más fácil y ahorita les muestro lo que sigue así la van aplastando y ya una vez que esté bien 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 aplastado todo lo que le decía esto es que le pongan una cuchara de mantequilla como aquí ya tengo lo echan ahí y empiezan a agregar todo y entonces le agregan leche por si acaso la leche yo la puse a calentar como un minutito algo así ahí está como tres cuartos de taza la taza es pequeña así es que ahí pero no le vayan a echar toda la leche de una vez porque no queremos que sea muy aguado entonces lo que van a hacer hoy esos puntitos que que vayas que yo le eche un poquito es tal como una cucharilla de sal y una cucharilla de pimienta ok le van agregando poco a poco lo pueden echar como la mitad de esto ahí está y lo siguen mezclando como les digo todo para que no quede así muy muy aguado ya que no es mucha papa y todo eso entonces ya saben que mientras le vayan agregando cantidad de papas pues le van a ir agregando aún a los ingredientes también en la cantidad y así se ve como está ya bien ya con lo que le puse que él habrá puesto como media taza de leche porque hay todavía quedó un resto y éste ya que está así bien 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 suavito pues ya está listo acuérdense que todos los ingredientes se le están echando cuando la papa está está caliente porque queremos que la mantequilla se derrite y bueno como esto es para mí voy a probar ok así está bien suavito está en su punto está perfecto ok ahora lo voy a reservar voy a preparar algo para acompañarlo y luego les muestro cómo quedó el plato terminado y